Presidenta, estamos en segundo debate de la Ley de Optimización de Trámites. Precisamente por tantas cargas administrativas y tantos trámites, están con nosotros los jubilados, muchos de ellos de Ambato y de la provincia de Tungurahua, para que en el siguiente punto se interprete la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, a fin de que aquellos que se jubilaron en el año 2008 puedan beneficiarse de la jubilación prevista a partir del año 2010 en el artículo 129 de la Ley Orgánica de Servicio Público, por tantos trámites, a tal punto que en esa interpretación, en el artículo 2, se regula qué hacen aquellos que son hijos familiares del jubilado que ha fallecido para poder recibir la jubilación, qué papel presentan y qué papel no presentan. Esa es la tragedia del país por tanto trámite, por tanto requisito. El proyecto que estamos debatiendo, la Ley de Optimización de Trámites, es transformadora y trae nuevos aires a la gestión administrativa en el país, porque ya no habrá razón alguna para que con tanto trámite y requisito le asfixien al ciudadano que acude a las despendencias públicas nacionales o locales a hacer un trámite completamente legítimo. 52 normas están incorporándose y cambiándose relacionadas con trámites administrativos. Se trata de 36 artículos, 5 disposiciones generales y 11 disposiciones transitorias. 52 normas se cambian en este proyecto para darle oxígeno al ciudadano, para que no le exijan aquello que no le deben exigir en una ventanilla, para que exista la presunción de veracidad de los documentos que presenta. Y yo quiero felicitar a los miembros de la Comisión y a su Presidente por este gran logro en el cambio administrativo del país. Lo que sí me preocupa es que se modifican, además de estas 52 normas, 81 normas de la Ley de Compañías. Más profundo es el cambio a la Ley de Compañías que a estas 52 normas de carácter administrativo. Por el número 81, frente a 52 normas, uno fácilmente concluye que el peso del cambio a la Ley de Compañías es de envergadura. ¿Qué me preocupa en el cambio de las 81 normas de la Ley de Compañías? Que en algunas delias más bien se advierte un tono burocrático. Parecería que se acogieron gran parte de las recomendaciones hechas por quien en algún momento ejercía la Superintendencia de Compañías, que desde una visión burocrática están bien, pero no desde la necesidad, derechos y angustia de los socios, de los accionistas y de las compañías. Por esa razón, luego de haber conversado con el asambleísta Muñoz, debería incorporarse una declaración general que diga lo siguiente, que todos los cambios que se hacen a la Ley de Compañías no empeoran la situación de las compañías, de sus socios y de sus accionistas. En otras palabras, que los 81 cambios no están sobrecargando de trámites y de requisitos y haciéndoles la vida más difícil a los socios, accionistas y a las compañías. Con esa declaración habrá concordancia con los cambios que se han hecho en la primera parte, porque sería terrible que se hace el esfuerzo por dar oxígeno al ciudadano frente a los trámites administrativos y que al mismo tiempo aparecen nuevas cargas para quienes son asociados en compañías anónimas, limitadas o cualquiera otras. Esa declaración es importante para saber cuál es la dirección del cambio y de la reforma. En lo demás, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho la asambleísta Vilma Andrade sobre el objeto único. Ella ha presentado una propuesta desde las compañías, desde los socios, para que no se reduzca la actividad de una compañía al objeto único, que pueda tener también otros objetos sociales. Porque cuando se incorporó el objeto único, y yo participé en ese debate en la legislatura anterior, ciertamente era para cerrar las actividades de las compañías y multiplicar la constitución de compañías objeto por objeto, cuando desde una misma compañía se pueden realizar diferentes objetos sociales, en la medida en la que sea el objeto social lícito. El artículo 3 de la ley de compañías que se reforme en esta propuesta va a complicar el funcionamiento de las compañías, porque el burócrata de turno, llámese superintendente de compañías, intendente, podrá tomar cualquiera de los resquicios que deja la ley para declarar ineficaz la actuación de una compañía, que es muy distinto de nulidad. La nulidad la declaran los jueces. La ineficacia la puede sostener cualquiera. Una persona que entabla una relación con una compañía podría decir bajo la redacción que existe en el artículo 3, que por tener objetos de diversa naturaleza es ineficaz lo que se hace, por lo tanto las actuaciones de esa compañía no tienen valor para esa persona y responde el gerente por los actos de la compañía. Arreglemos el artículo 3 y la propuesta que hace la asambleísta Bill Mandrade en este punto me parece coherente, debería ser aceptada para que funcionen las sociedades con un objeto lícito. Adicionalmente, solamente para demostrar algunos temas que podrían complicar al socio o al accionista, está la reforma al artículo 189. Actualmente, cuando uno cede una acción a otra persona, es suficiente que comuniquen sedente y sesionario o cualquiera de los dos al gerente de la compañía, con esa comunicación se inscribe en el libro de acciones y accionistas. Pero se está estableciendo un requisito más, que conste obligatoriamente el correo electrónico del sesionario. Hay muchos sesionarios que no tienen correo electrónico. Si no aparece el correo electrónico, esa sesión, que es el modo de transferir, no es el título, no tendría valor. Elimines esa obligatoriedad que constará el correo electrónico para la persona que lo tenga. No es necesario el correo electrónico. Y otro tema también importante, las grabaciones magnetofónicas. Existe ahora la obligación de que existe una grabación magnetofónica de la Junta General, pero hay Juntas Generales Universales, que son aquellas que se constituyen cuando todos los socios, todos los accionistas se reúnen. ¿Para qué obligárseles a que en esos casos exista grabación magnetofónica cuando todos están presentes? Todos firman y suscriben el acta. No tiene sentido alguno. Con esos cambios menores también se va a dar oxígeno a las compañías para que funcionen y esa declaratoria general para que no haya más complicaciones. Lo que se debe estimular es que el mundo societario funcione, la gente se asocie y no complicarle con tantos requisitos. Esas son entonces, señora Presidenta, las observaciones. Voy a hablar con el asambleísta Pavel Muñoz, que tiene toda la apertura y a quien le felicito por este esfuerzo que está haciendo para tener una reforma que nos permita transformar este país y liberarnos de tantos trámites, requisitos que asfixian a los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señora asambleísta. Voy a suspender este...